amigos amigas que tal estáis bienvenidos un día más al choco de juan carlos fijaros qué es lo que tengo en la mesa cuatro ingredientes y sencillos ya estáis diciendo alguno hoy toca receta de todos los días como suelo decir pues efectivamente y si os fijáis bien aquí las manzanas ni son grandes ni son bonitas ni son las mejores es decir pues es una manzana golden chiquitita y que son las que a veces se nos caen del árbol entonces he dicho bueno pues en vez de comer mela bocaos que es lo que disfrutaría con una manzana grande o hacer una mega tarta de manzana pues hoy vamos a hacer manzanas asadas porque para asar manzanas también hay trucos que os pueden venir muy bien y hoy se trata de eso que la dejemos bonita que la dejemos jugosa que no les hagan esas arrugas que aunque la arruga es bella en la manzana no queda también todo eso es lo que os voy a enseñar hoy entonces lo primero como veis tengo las manzanas muy 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 bien lavaditas y ahora lo siguiente es descorazonar una de ellas como soy gente que sigue la cocina lógicamente tenéis que tener un descorazonador para que os ayude en esta labor de descorazonar la manzana vale sacaríamos el rabito y ya la tendremos descorazonada vamos a seguir con ésta uy qué durita está eso es buena señal de que está aprieta y que está fresquita y como soy un poquito tramposo os voy a enseñar un truco antes de que vendrías ya he descorazonado todas estas de aquí bueno esto hasta ahora es algo que estamos acostumbrados a hacer perdóname que me leen poquito cuando vamos a hacer una manzana asada pero ahora os voy a dar un truco muy importante vamos a coger una puntilla y vamos a rodear la manzana con la puntilla haciendo en un pequeño corte pero sin llegar a profundizar tampoco medio centímetro aproximadamente así estamos como marcando la manzana luego vais a ver para qué hacemos este truco tan interesante dejadme que lo vaya haciendo con todo bueno ya las tenemos todas si os fijáis a la placa de horno le había puesto una gotita de mantequilla para que no se me peguen y como os digo muchas veces la placa de horno que he utilizado es la que trae el horno esa gordita sacó que coge temperatura vale vamos a coger y le vamos a poner a cada manzana una bola de mantequilla podéis meter sólo un poquito hacia adentro esto es la parte no tan saludable del postre pero bueno aquí también es interesante que disfrutemos con la manzana vale le ponemos una onzita de mantequilla a cada una de las manzanas ahora ya viene un poco a gusto y color a mí me gusta ponerle canela le podéis poner un poquito de vainilla no ponerle canela o sea al final cada uno que haga pues lo que utilice los ingredientes que más le guste vale vendría la hora de ponerle un poco de azúcar que aquí dependiendo de la variedad de manzana que utilicéis le podéis poner más o menos azúcar o no ponerle tampoco vale si utilizáis una variedad reineta pues lógicamente que es más ácida yo recomiendo que le pongáis un poquito más de azúcar así cubrimos todas aquí lo tendríamos ya listo y por último dependiendo de qué horno tengáis y en qué modo podéis trabajar con él pondremos o no pondremos un caldito un juguito que jugos os recomiendo pues puede ser un zumito de manzana puede ser una gotita de agua puede ser un chorrito de brandy si le queréis dar ese toque vale pero si tenéis un horno de aire no empapéis de agua la manzana porque no nos interesa tampoco yo si os fijáis voy a poner un poquito en este caso de un vino dulce nada una gotita que va a ayudar en esa primera fase de la manzana para que no nos pierda húmeda vale bueno ya lo tendríamos que vamos a hacer ahora nos vamos a ir al horno y fijaros bien vamos a elegir un horno seco si tenéis aire aire si no tenéis aire le ponéis la parte de arriba y la de abajo y le echáis más caldo vamos a poner ciento ochenta grados aproximadamente vale y para este tamaño de manzana yo os calculo unos 15 minutos de asado vale no será mucho más suficiente vale entonces vamos a dejar aquí ya 15 minutos de asado cuando atine yo aquí lo tenemos y vamos a cargar dentro dejamos y dentro de 15 minutos nos vemos bueno ya lo tenemos el tiempo clavado en los 15 minutos clavados venimos aquí y fijaros lo que yo os decía como hemos mantenido un poco esa estructura de la manzana sin llegar a que esté pues vamos a decir rota del todo mirar vamos a coger esta que ha quedado como un poco torcida tipo torre de pizza y yo me parece que queda espectacular y por otro lado vamos a emplatar otra más porque os quiero enseñar un poco esta que se queda un poco más fea vale como realmente la manzana está perfectamente cocinada por dentro vale que vamos a aprovechar vamos a aprovechar este caldito que tenemos aquí vale que es el jugo de la manzana con un poquito de la mantequilla y con esto le vamos a dar el brillo a nuestra manzana y como ya sabéis que me gusta hacer decoraciones sencillas bueno pues mirar hoy vamos a poner ahí el tenedor yo creo que alguna vez ya lo hemos hecho y con un poquito de azúcar glas hacemos así quitamos el tenedor y bueno ya tenemos ahí algo diferente vale y así queréis en este otro lado ponemos un puntito de canela vale pero lo que quería enseñaros que me parece hoy bonito que lo veis es esto vale acercamos un poquito la cámara veis como podemos desprender perfectamente lo que sería la piel de la manzana no hay arrugas y en cambio la manzana ya la tenemos totalmente tierna asadita sin haber sido estas las más bonitas de la clase vale entonces nada a partir de hoy de hoy todos ya podéis hacer las manzanas asadas de una manera sencilla 15 minutos de vuestro tiempo no es más y ojo es una forma también de darle fruta a los niños o esas personas mayores que tienen que seguir comiendo fruta pero que masticarla muchas veces es difícil esto es una opción igualmente saludable igualmente buena es esta cabeza aquí pues nada adiós espero con más recetas y muchas más veces gracias